¡Azá, Fermín, pedimos por ser nuestro patrón! ¡Nos vive en el cielo, dándonos su bendición! ¡Azá, Fermín, pedimos por ser nuestro patrón! ¡Nos vive en el cielo, dándonos su bendición! ¡Viva! ¡Viva! ¡Azá, Fermín, pedimos por ser nuestro patrón! ¡Nos vive en el cielo, dándonos su bendición! ¡Azá, Fermín, pedimos por ser nuestro patrón! ¡Nos vive en el cielo, dándonos su bendición! ¡Viva! ¡Viva! ¡Azá, Fermín, pedimos por ser nuestro patrón! ¡Nos vive en el cielo, dándonos su bendición! ¡Azá, Fermín, pedimos por ser nuestro patrón! ¡Nos vive en el cielo, dándonos su bendición! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!